Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Son colectoras caídas de cloaca, colectoras importantísimas porque si nosotros llevamos adelante estas obras y destrabamos todo el sistema, prácticamente la mitad del mapa de todo el casco urbano de Chipoleti se libera de líquidos cloacales que pueden fluir bien a las plantas que ya hemos renovado y ampliado. Con lo cual eran importantísimas, lo que destacaba el intendente Ditella necesitaba a Chipoleti estas obras y después tenemos un paquete de 5 obras más en pleno centro comercial de Chipoleti que las llevamos a continuación. Así que estas 4 grandes obras son sobre calle Venezuela, sobre calle Emanuel Belgrano, 25 de Mayo y Bañez, lugares en donde las cuencas que después desaguan en estos colectores es importantísima y muy grande. El sistema es longevo porque ya llevan 60 años los viejos caños, porque nos toca a nosotros, tanto en la gestión de la gobernadora Carrera como en la anterior gestión con el gobernador Beretinec, el tener que reparar los principales caños y renovarlos y cambiar su tecnología de las principales ciudades de la provincia de Río Negro, como es hoy Chipoleti, como lo hicimos en Roca, y también en Viedma y en Villa Regina. Nos toca a nosotros y entonces esta fuerte inversión que estamos haciendo y llevando adelante. Nos concentramos hoy en la localidad de Chipoleti y empezamos a trabajar, obviamente, como viene la cuenca, en las principales colectoras y después pasamos a lo que es la zona del microcentro. Agradecer que se presenten las empresas, que propongan un número, que se comprometan a una inversión que nosotros a continuación analizaremos. En este momento tan complicado de la Argentina, con esta inflación, con la falta de referencias en los precios, con la falta de entrega de materiales en tiempo y forma. Así que agradecerles a las dos empresas, tanto Aridedos como Rimsol, que venimos trabajando con ellos, que son dos excelentes empresas que ya han hecho acá la calle Fernández Oro, por citarte alguna. Así que agradecer a las empresas. La obra pública no se detuvo en ningún momento. Con la gobernadora Carrera llevamos adelante igual licitaciones a pesar de este momento macroeconómico tan particular y tan difícil que todos los vecinos de Chipoleti también lo viven cada vez que tienen que hacer algún trabajo de construcción o reparación en su casa. La verdad que hoy estamos muy contentos, muy felices de poder estar con estas tres licitaciones. Es una licitación pública que incluye dos tramos de calle Venezuela de diámetros importantes, de colectores, de 500 y 350 y a su vez dos licitaciones privadas en calle San Martín y Mariel Moreno, que son de diámetros menores, de 200, pero que realmente son cañerías de hormigón simple y asbestos cemento que cumplieron su vida útil y que además necesitamos para brindar un buen servicio a todos los usuarios y usuarias de Chipoleti. Así que muy contentos de estar acá con esta obra. Son cañerías de más de 50 años que hoy las roturas son recurrentes y son los problemas que tienen los vecinos y vecinas de los desbordes y los reclamos de cloacas que estamos teniendo. Es parte de una primera etapa de obras que bien hoy expusieron en la licitación, después continuaremos con tramos menores que también se encuentran con este tiempo de vida útil superado. Queremos que comiencen antes de fin de año, más o menos son 30 días lo que nos lleva el trámite administrativo y además tenemos que revisar las ofertas desde el punto de vista técnico, así que queremos que para antes de fin de año ya todas las tres licitaciones van a comenzar.